¿Quién guía? ¿Qué es lo que pasa con el chis? Tomármelo con calma y serenidad Aplicaré paciencia y tranquilidad Hoy pienso no enfadarme nunca más A ver si mañana pienso igual Y es el día a día que tengo que vivir Preocuparme ahora y resistir Mi cabeza se venga de mí Con tristeza y ansiedad sin fin Una sola cosa te puedo decir Prefiero estar muerto que volver allí No soy el personaje que viste venir Las cosas han cambiado, mejor así Ando con cuidado, no voy a mentir En alerta al estado, si se asoma que fui Encerrarlo en el cuarto y escribir Libro mi batalla sin fin Hoy otra victoria que viene Súbete a mi atracción de papel Y podrás conseguirlo también Sin los puños tal vez Hacer mío lo tuyo también Y tirar de este carro a la vez Y si estoy a tu lado ya sé Y si estoy a tu lado ya sé Que nunca es demasiado el querer El querer El querer Que nunca es demasiado el querer El querer ¡Gracias!